Este es el mensaje de hoy, martes 3 de noviembre. Y contemplando estos santos que son nuestra familia, con todo nuestro gozo, nos damos cuenta que la santidad es cuando ya alcanzas ese nivel en el que ya no entran las estructuras del mundo. La santidad no es para los ricos, no es para los pobres, no es para nadie en especial, porque es para todos. La santidad es salirse ya del mundo, dejar el mundo atrás y empezar a vivir la verdad de Dios. Hoy celebramos a San Martín de Porres, un santo que a los ojos del mundo sería, digamos que, la escoria de la sociedad. Pero sin embargo, es hermoso ver cómo la iglesia no se fija en esas cosas y lo declara santo. Ya desde hace mucho que es santo San Martín de Porres. ¿Por qué la escoria? Pues porque fue el producto de un pecado, de un rico con una esclava. Un bastardo, podríamos decir. Pero que sin embargo, conoció a Cristo y empezó a dar luces, luces, chispazos de santidad en su vida, la bondad, la paciencia. Y la iglesia no tardó en reconocerlo después de fallecido como un santo y que ha hecho bastantes milagros. Cuántas personas lo aman a San Martín de Porres. Que hoy ruega por nosotros y que hoy nos ayude a contemplar a toda la familia. Qué bueno que él abre esta meditación.